y sean todos bienvenidos a una nueva edición de master hunter stories 2 estamos en el episodio nos vemos que todo estoy en... a ver a ver a ver ah, casi le cago no juego? ahi si. vamos. confirmamos y le damos caga la partida ya. la ultima vez sacamos a... keykleon si no me equivoco Sí, 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 sí Por supuesto, gente Por supuesto, gente Esquivo, esquivo, esquivo Vamos, a ver Por ahí no Dice Dirígete al bosque, rata, guardián Ya Moverte de noche No sé qué afectará, pero bueno Yo me seguía en 6 bichos distintos Pero bueno Ya, cambia, cambia Listo ¿Sí? Bueno, bueno Lo importante es que Si ahora tengo 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 ¿Cómo usaste, güey? Nada Olvídalo Olvídalo, hermano Ya, sigamos uno más Sigamos por acá, gente No quiero pelear con nadie Nadie, nadie, nadie Se ve una cueva Amarilla Vamos a ir Vamos a agarrar un hueito Pero si no, no Para acá la hueita Seguimos por acá Un hueito Sí Y El espacio Ya, para acá no debe Nada Sí O no O sí Ya, pero Ve, 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 veo Veo un Principal Aquí Le van Tío rugido Para el nivel 6 Aquí Sigue 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 Pero para acá no hay La hueva Veo que el punto Está para allá Pero vamos a investigar igual Vamos a volver Chau Chau Vamos a investigar Ya me vuelvo Formiendo voy Formiendo vengo Vengo Formiendo voy Formiendo vengo Vengo Formiendo voy Por el camino Yo me detengo Sigamos 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 Esto es la verdad Es para allá La hueita Mira hay un cristal dorado Ahí Pero ¿Qué sale acá? Aquí suena Una mierda Un cofre Eso es así De un cofre Cierto Gente del chat ¿Qué es esto que hay acá? No puedo ver Ni hueá Ya Entonces Aquí no hay nada Aquí no hay nada Mira un cristal amarillo Peligacita Peligicita Que esa mierda Ni hueá Pero Aunque está el amarillo Y miel Larva Serpiente What? Está el amarillo Vamos a seguir Con la misión No va Oiga El bosque Rata Guardián No Para acá No era para acá Por concha No Para acá ¿Qué hay allá? Voy a ir a robar Tengo un huevo acá Estoy puro hueleando Entonces No era acá De la hueá Yo me sé que era así Pero no Pero sí Pero no Y menos Responder a las cosas Bueno Ya pero vamos a ver Un huevo acá Estoy seguro Para el fondo Suena una amiga Para yo Quiero ser que Bueno No sé Acá ya está Bueno Aparece las cosas Abierto Permiso 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 No me voy 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 Vámonos 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 Gente el chat Vámonos Vámonos Y qué macho Sí, sí Vámonos Estamos perdiendo el tiempo Pue Huevón Ya El chancho Que tiene Tiene Gana De ser Como el chancho Jefe Pero ¿Por qué Huey Ahí llevan? Bueno Z Crepúsculo Unos huesitos Aquí Y ¿Por qué Por acá Vamos a bondar Por el agua No No sé Amigo Vamos a bondar Por la orilla El mar Aquí Otra Otra De estas mierdas Corremos Aquí veo algo Navaja aérea Bueno Mira, hay Z Tres Zetas, gente Z Z, Z Vamos Un cristal Ah Peleo Tengo que pelear, no Mira, peleo, bueno 50 80 Cago Chao Chao, cochinu, un culeo Bueno Se sube un nivel Se sube un nivel, pa Vamos El no, el no va a salir algo aquí, man Aquí, aquí Aquí no Algo, acá, acá Un círculo con Con la mano del gato, man Ok Ah 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 A ver Puedo ir Rápido Para acá No necesito caminar Tanto Bueno Estoy purebodeando, señores Aventura No, no, no No quiero pelear No quiero pelear No quiero pelear, señor Skew, 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 skew Skew Ya Ya, ya, ya Si ya me va a dar el mejor de Bueno No es necesario que Que No tengamos te pique completo Bueno Permiso, gente Permiso Permiso, gente Permiso Permiso Aquí hay algo que no sé qué es Herramientas para trampas Bueno Mira, weón Ahora está abierto Esta weón Una hoja tóxica Bueno Ya, se acuerda que aquí está cerrado Busca el auto guardián Ya La verdad que existe El viaje rápido No está mierda Se me ha olvidado Si, me había Recon Se me ha olvidado Ya Gracias por tu ayuda Señora Tengo un espacio No hay nada No hay ni hueá Gracias O no No Tengo un espacio No Por ese vaso Uno Con un cazado Señores Escucho No vamos a ver Digo A ver ¿Cómo subo? Porque ahí está la hueá Aquí está el cofre Acá ¿Cómo puedo subir? Ay, ya Conchito Madre Ah, se me ocurre Tiene que haber un salto acá ¿No? Tal cual Porque un padrito Vamos a ver Vamos a ver Al ravine Ravine Salto allá Salto allá Y después Salto ahí Por otro lado Ah, muy bien Hueón Mío Un hueso dorado Ya Ahora hay que estén Los quedos medio raros Brillan O sea Suenan ¿Qué hará acá? Igual Ya Los quedos medio raros Suenan Parece Esa hueá No son los cofres Bueno Entiendo Aquí veo un cofre Pero hay que subir Esa hueá No sé cómo No puedo Hacerlo aún No tengo un bicho de escales Se escapa Se escapa Se escapa Se escapa No hay No hay Y acá Tampoco Ahí está la araña Ahí Sí Ya ¿Qué veo acá? ¿Qué veo acá? Veo un 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 gallino Hueón Un bicho Oculeado No hay un cofre A la izquierda Hay un cofre Que se ve Necesario Miel Y no hay nada No hay nada ¿Dónde está la guardia? ¿Dónde está la guardia? ¿Dónde está la guardia? ¿Dónde están gente? No hay nada Algo me pasé Y no sé cómo Ya, de acá no ha venido Acá De acá no ha venido No, el clima va a dejar como lo pongo en donde viste No, no, no No quiero pillar No quiero pillar Salta 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 Y ya está. 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 Y ya está.